Y ya estamos todos de acuerdo, listos para escuchar otra melodía más con las hermanas Rodríguez. Y ya estamos todos de acuerdo, listos para escuchar otra melodía más con las hermanas Rodríguez. Y ya estamos todos de acuerdo, listos para escuchar otra melodía más con las hermanas Rodríguez. Y ya estamos todos de acuerdo, listos para escuchar otra melodía más. Que el destino nos separó. No, no quisiera saber más de ti, pero como te quiero, te pido y te ruego que vuelvas a mí. Que vuelvas a mí, que vuelvas a mí. Las hermanas Rodríguez. ¿Cuál es el nombre de cada una? Esther y María de los Ángeles. Ah, ¿y la canción? Te pido y te ruego. Y de ustedes, ¿cuál fue la primera en tener un novio formal? Ah, cariño. Pues yo. Chío, y me casé con el primero que tuve, imagínate. Estaba yo. Pues en ese tiempo no pensaba yo en todo lo que implica una responsabilidad. ¿Cuál es su mensaje? Y yo pensaba que era la fiesta, el vestido, la comida, el banquete, todo lo que pasa en una boda. Pero después vino la triste realidad cuando empecé a ver que, pues ya mis papás, pues ya no. Y que ya tenía que hacerme cargo yo junto con mi compañero de todo lo que hacía falta. Y sí, pasamos temporadas muy difíciles. ¿Y a ti te dio envidia que ella ya tuviera un noviazgo formal y un matrimonio? Yo dilaté con mi primer novio 10 años. No, no, no. No, pero no, no, no. Ella no dilató mucho, luego fue rápida. No, yo sí me resistí un poquito. Y luego, el primer tropiezo importante que tuvieron cada quien. Pues, ¿qué será? Un momento, por favor. Pues el primero, la vida en común, el cómo sacar los gastos. No, problema importante. Un momento. Importante. ¿Ruptura, fallecimiento, alejamiento? ¿Ahora actualmente? No, en ese tiempo. ¿En esos días? En ese tiempo, bueno, sí, yo tuve problemas, me divorcié. ¡Ándale! ¿Cuánto tenías de casada? 14 años. ¿Y nunca te arrepentiste? No. No, perdón. No, perdón, pero ya estaba más madura. Yo ya sabía qué podía hacer, cómo podía salir. Afortunadamente, tuve un trabajo maravilloso para mí, que me dio para todo. Y afortunadamente, pues, salí con mis... ¿Y comprendiste que en vez de estar sufriendo toda una vida, era más sano un corte violento? Sí, yo pienso que es más sano. Porque cuando estás con alguien y conforme estás peleando siempre a disgusto, no sé, todo eso. Y creo que no es un buen ejemplo para los hijos. Ah, ándale, sobre todo. Y tu hermana, ¿a qué referencia puede acudir para cuando hubo un ya paso importante, diferente en tu vida de matrimonio? Después de 10 años de noviazgo. Sí, pues, dilatamos 25 años de casados. ¿10 y 25? 10 de conocidos y 25 de casados estando juntos, ¿no? Nada más que después me volteó bandera. ¿Qué? Me volteó bandera con otra persona. Ah, vaya. Que era... Qué triste, ¿no? Que sucedan estas cosas porque ojalá y entendiéramos que no está bien afectar, no nada más a mí, sino a toda la familia. Porque fue la esposa de uno de mis hermanos la que me voló mi esposa. Entonces, a toda la familia nos afectó, nos lastimó y ahora lo peor, lo más grave, es que todos los hijos de nosotros, de todos nosotros, ya desconfían de sus parejas. O sea, les inyectamos esa inseguridad de que puedas pasarle a alguno de ellos. Perdón por inmiscuirnos a tal grado con ustedes, pero son experiencias personales que yo creo que serán de valor para quienes nos escuchan. Claro, más de tres se deben identificar. Y que no es fácil que siempre estás a la orilla del abismo y entonces hay que tener mucho cuidado con muchos de esos detalles porque significan mucho, no solo para la vida de la pareja, sino como acaban de decir a los hijos. Sí, más que nada a ellos los afectamos más y los que hicieron esto, pues yo creo que ni se dieron cuenta o no creían que estuvieran, estaban equivocados, no creían que estuvieran equivocados. Lo que pasa es que ellos, yo creo que piensan, porque no puede haber tanta maldad en unas personas, ¿no? De todo el daño que iban a causar, ellos siguieron a lo mejor, pues, sus impulsos, ¿no? Pero... Pasión. No sé. Pues, ya no sé. Locura apasionante. Sí, algo así. Bueno, luego dicen que la mujer es la que decide lo que hace y cómo manejar al hombre. Dicen que es más astuta la mujer que el hombre. Y mi esposo, bueno, yo tenía mucha fe en él, mucha confianza y todo. Tampoco es bueno, porque miren lo que resulta. No. Sí. Sí. Sí.